¡Hola! Yo soy Ariel y yo Joaquín de Editánica y estamos acá para ayudarte a cuidar tus plantas y hoy vamos a ver lo que es loto. Así es, van a saber, viendo este video, si ustedes pueden o no tener un loto en su casa, cuándo fertilizarlo, si tienen uno cómo mantenerlo, de dónde viene, los cuidados necesarios, todo lo que necesitan saber, hasta cómo renovar la maceta al año después. Van a saber absolutamente todo lo que necesitan saber si quieren tener un loto. Antes de comenzar, lo que sí, si vienen siguiendo todos nuestros videos y les vienen siguiendo todas las cosas que hacemos, nos colaboran un montón siguiendo el canal ahí abajo, si apretan un seguir nos viene espectacular. Y si comentan cualquier gilada también nos viene espectacular porque hace que el video gire. Bueno, entonces ahora sí, comencemos, comencemos. Bueno, empezamos diciendo que los lotos son originarios de Asia. Son plantas que crecen en poco profundo, así bien pantanoso, que aguantan temperaturas súper altas, mucho calor. Esto ya nos va dando como algunos indicios de qué es lo que necesita nuestro loto si nosotros queremos tener uno en nuestras casas. Sí, que lo primero de todo va a ser la cantidad de horas luz que tenemos disponible. Ya sea que quieres tener un loto en un patio, en una terraza, en un balcón, lo que tenés que saber es que tenés que tener disponible de 5 a 6 horas directas o más, 5 a 6 o más, horas directas de sol. Eso es lo que va a necesitar tu loto para estar sano, para darte muchas flores. Entonces, si vos contás con esta cantidad de horas de luz, sea donde estés, lo vas a poder tener. Sobre todo para lo que son flores, porque la planta va a vivir lo mismo, va a tener hojas, todo. Si capaz te gusta el loto por las hojas que tienen, lo podés tener si vas a tener menos luz que eso, pero no te va a florecer. Sí o sí necesita esa cantidad de horas de sol directo para que florezca. Y esto es un indicador, por eso les contamos de dónde vienen las plantas. Porque si observamos dónde vive, vemos que tiene un montón de sol, que tiene mucho calor. Por eso la temporada del loto es durante las épocas de calor. De primavera a verano es cuando mejor están los lotos. Sí, sos de algún lugar en donde el clima es como frío y el agua se congela y hay muchas heladas, nieve. También los podés tener al loto, porque el loto va a sobrevivir abajo, va a invernar. Por más que se congele el agua, él va a seguir estando por debajo, inactivo, hasta que vuelva a hacer calor y vuelva a aparecer. Claro, porque el loto, lo que es este rizoma, así es como cuando uno compra, viene el loto así. Después vamos a explicar bien todo, pero entonces como este rizoma queda sumergido en la tierra por debajo del agua, por más que caiga nieve o lo que sea, no pasa nada, el loto sigue estando abajo. Ya sabemos entonces que necesitamos cierta cantidad de luz, sabemos que por más que vivas en lugares fríos, lo podés tener. Lo próximo que necesitamos saber es el tipo de maceta que vamos a necesitar para tener nuestro loto. También lo podemos tener en una laguna, pero bueno, pensando en que por ahí el público que tenemos por ahí es más de departamento, pensando en que lo van a tener en una maceta. Bueno, incluso nosotros tenemos patio y lo tenemos a los lotos que tenemos y tenemos en unos macetores. Sí, aún cuando los ponemos en estanques y lagunas, también muchas veces se los ponen macetas para que sea fácil cambiar después y hacer el mantenimiento. Lo que vamos a necesitar es una maceta que sea completamente lisa y redonda, que no tenga ángulos, que no tenga un lugar, porque el loto necesita crecer como libremente y cuando siente un ángulo, cuando se choca contra algo, el loto muere. Entonces es súper importante que sea una maceta lisa, redondita, que sea como algo en donde él pueda ir tranquilamente sin chocarse con una cosa rara. Nos vamos a mantener alejados de macetas rectangulares, cuadradas, nada de eso. Las mejores macetas por ahí para tenerlas son las pailas, las que son como mitad de círculo. En esas quedan súper lindas, sino también puede ser maceta como un balde. Mientras sea circular, redondo, digo que sea curvo, va a ir de lo más bien. Bien, entonces tenemos nuestra maceta. Lo que le sigue es el tema del sustrato, qué tierra poner en el loto. Y acá esto es clave también volver a devuelta a de dónde viene y observar que viven aguas pantanosas, que viven en barrio directamente. Entonces vamos a buscar tierra que tenga un alto contenido de arcilla, que sea arcillosa la tierra. Esa que vos la apretás y queda con la forma, no se desarma ni nada, eso es perfecto. Que no tenga hojitas, que no tenga palito, que no tenga ramita, que no tenga nada de materia orgánica, que no tenga ninguna cascarilla, vermiculita, perlita, nada, 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 nada de eso. Acá necesitamos barro, tierra negra de lo más simple, de lo más común. Exacto, eso es lo que necesitamos. Entonces, lo que vamos a hacer, como cuando te llega, lo que llega bien es esto. Esto es un rizoma de loto, ¿ven? Miren ahí, para que lo chequen. Bien, esto es lo que llega generalmente cuando vos compras un loto y lo que se va a hacer es que sobre la maceta en la parte inferior vamos a colocar como una primera capa de esta tierra, de esta tierra arcillosa. Este barro. Bueno, lo que están viendo acá, este barro así es perfecto. Lo que pasa es que acá nosotros lo tenemos todo mojado porque nosotros le hicimos el mantenimiento a nuestra maceta. Bueno, entonces lo siguiente es poner el rizoma, que lo vamos a poner con el crecimiento. Los rizomas generalmente traen como cierto crecimiento, que son las hojitas, son los brotes de las hojas. Vamos a poner esos brotes mirando hacia arriba y después que lo presentamos vamos a cubrir con más de esta tierra hasta dejar esos brotes saliendo. Esto es para que no se salga flotando. Necesita quedar ahí bien fijo, no tiene que flotar, tiene que quedar bajo tierra. Sí es importante que no lo planten muy superficial porque es normal que suceda que hasta que agarre y tire raíz y todo, se levanta y empieza a flotar. Eso no tiene que pasar, tampoco le tenemos que poner una piedra arriba para que no se mueva. Eso tampoco lo hagamos. Bueno, yo lo había hecho con un eloto que después no floreció, así que tampoco es que esté tan mal porque me pasaba eso que me flotaba. Pero en realidad lo mejor sería que lo podamos poner bien enterradito para que no se mueva. A veces lo que puede pasar es que no les venga con los brotes porque esto, lo que nosotros hacemos cuando vendemos esto y lo enviamos, es que va esto solo envuelto en un papel húmedo adentro de una bolsa cerrada con calor, ¿no? Muchas veces en el envío los brotes se pudren. Es normal eso, no se preocupen si ustedes ven que los brotes están podridos. Eso no significa que esto está muerto. Lo que importa es el rizoma, es esta parte que parece como un... Bueno, no sé qué parece. Una papita, es como un tubérculo. Como una papa. Esto tiene que estar así, bien blanquito, bien gordito. Si lo pueden ver, ahí todo como es. Esto tiene que estar así. Les voy a mostrar uno que estaría muerto para que se den cuenta cómo es la diferencia. Miren este color oscuro que tiene. Cómo está como todo consumido, chupado. Pero esto es un rizoma que está muerto, que no va a servir. Pero mientras lo que a ustedes les llegue de esta manera, aunque los brotecitos estén podridos, no importa, está todo bien. Eso va a volver a crecer. No se preocupen. Una vez entonces que lo tapamos todo, vamos a aprovechar a colocar todas aquellas plantitas oxigenadoras. Siempre viene bien todas estas otras plantas porque le ayudan a la microfauna que se va a armar ahí a subsistir, a estar sano, a mantener esa agua que está estancada. La agua oxigenada, bien con la biodiversidad presente y sana. Exacto. Va a mantenerse sana esa agua que está estancada. Entonces, acá aparece la pregunta que hasta capaz que ya la hayan escrito ahí abajo. Veinte veces. Tema de los mosquitos. Si no me va a traer mosquitos, tener esta agua estancada. Y lo que tienen que saber, acá hay una clave grande. Aún siendo que lo tengan en una maceta chica, si ustedes ponen ciertos pececitos, nosotros acá tenemos madrecitas, les llamamos acá en Argentina. Este tipo de pececito vive de lo más bien ahí y se come la larva de los mosquitos. No hay, hay cero mosquitos. Y aunque no tengamos estos pececitos, cuando nosotros armamos un estanque donde hay plantas oxigenadoras, se genera una biodiversidad que no deja que el mosquito vaya. Porque incluso hay larvas de otros insectos como el de la libélula, que no lo tenemos que poner nosotros, eso va solo. Que son depredadores voraces y se comen todo. Las larvas de los mosquitos se las devoran. O sea que no tienen que preocuparse por eso. El mosquito va a estar en el agua estancada, en la pileta que no limpiamos, que se pudrió toda, en cosas que quedaron en el patio que se llenaron de agua y se estancó, ahí está el mosquito. No en estos lugares en donde hay biodiversidad presente. Que lo que hace es competir con el mosquito y terminar matándolo. Hay depredadores de mosquitos, eso es lo que pasa. Entonces cerremos la cuestión de mosquitos, no les van a aparecer los mosquitos mientras tengan todas estas cosas. Entonces en esta etapa aprovechamos a poner todas las oxigenadoras que tengan. Incluso pueden ir a buscar al río plantitas que floten, alguna alguita, alguna cosita que les sirva. Hay un montón de plantas oxigenadoras y llenan de agua después. Al principio va a estar bien turbia, pero después con los días va decantando todo eso y queda. Y ahí ya tienen su loto. Ya está. Sí, no se preocupen tampoco de que esto de que esté toda turbia el agua, porque va a tardar unos días en decantar todo eso y que el agua se ponga transparente y que empieza a estar todo hermoso y fantástico y lindo y floreciendo y creciendo. Así que no se preocupen que eso decanta, eso ya es paciencia nomás. Entonces ahora vamos con el tema de los cuidados. ¿Qué es lo que se necesita para cuidar el loto? Y la realidad es que no se necesita mucho más. Nosotros ya le dimos las cantidades de horas de luz que tienen, la maceta que necesita. Le pusimos el agua, ahí ya estamos en lo básico. El sustrato adecuado. Así es. Y ahí ya estamos en lo básico, que es lo siguiente. Cuando nosotros hicimos eso, en los 15 a 20 días, van a empezar ya a asomar las primeras hojas. Las primeras hojas quedan en la parte superficial del agua. Se abren. Flotando. Se abren y quedan flotando en la parte superficial del agua. Van a ir creciendo hojas. La primera hoja que salga por fuera del agua y que ya no quede superficial flotando en el agua, sino que se abra afuera del agua. Ese es nuestro indicador de que tenemos que comenzar a fertilizar. Antes no vamos a fertilizar porque van a matar el loto. Van a matar el loto. Los van a quemar. Una vez que está esta hoja que ya no está pegada en el agua, que está en la superficie y que nos indica que podemos fertilizar, lo que vamos a hacer es, bueno, hay diferentes tipos de fertilizantes. Hay fertilizantes específicamente para loto o si no, con un 15-15-15, el famoso triple 15. Con eso también lo podemos fertilizar. Ya sea el fertilizante que puedan conseguir o el que tengan, lo que vamos a hacer es en una servilletita vamos a poner una cucharadita, generalmente es. Va a depender también del tipo de maceta que tengan o el tipo de estanque. Lo ponen en una servilletita que lo doblan a todo un cuadradito y eso lo meten bien en la profundidad del barro. Eso con el tiempo se va a ir degradando y va a ir soltando todos los nutrientes que el loto necesita de a poquito. ¿Por qué tenemos que fertilizar? Y es porque en la maceta no tienen, se van agotando los nutrientes y para que te dé bastantes flores es necesario fertilizar. Una vez que hacemos esta primera fertilización, cuando la primera hoja sale por afuera del agua y se abre en el aire, después de eso cada 20 días más o menos vamos aportando de vuelta. O al mes. Cada mes después vamos a ir haciendo de vuelta esto de fertilizar. Los aportes. Sí. En todo caso pueden chequear. En la tienda nosotros tenemos fertilizante exclusivo para loto y si no, como dijo Joaquín, un triple 15 funciona de lo más bien. O cualquier otra cosa que tenga más concentrado en la parte de floración porque lo que estamos buscando nosotros es que tenga más floración. Otra cosa interesante que está para tener loto es que el loto es comestible. Estos pedacitos así se pueden comer, se cortan y se comen. Este tubérculo se come. También la hoja se come. Que tipo como niñido envuelto se puede usar la hoja. Esto hace que nosotros lo conocemos porque como es una planta asiática esto es como mucho más popular allá. Nosotros cuando estuvimos en Buenos Aires en el barrio chino el año pasado creo que fue nos compramos unas raíces de loto que deben haber sido gigantes porque eran unas rodajas bien grandes que todavía lo tenemos ahí en la heladera. Incluso creo que ya está vencido porque nos colgamos y nunca lo preparamos. Sí, nos pueden encontrar en Instagram como Habitánica porque nosotros ahí seguro que vamos a compartir cómo vamos a cocinar esto. Ahora sacamos varios lotos y seguramente que vamos a mostrar cómo los cocinamos. Los vamos a probar cocinar por primera vez. Nosotros tenemos acá todos estos lotos porque lo que hicimos fue hacer el mantenimiento de nuestro macetón. Por eso les podemos buscar todo esto. Que es el siguiente paso a mostrarles. Ya hablamos acerca de los cuidados que necesitan. cómo plantar tu loto y ahora lo siguiente es que al año en la siguiente temporada de calor lo que necesitamos hacer es renovar la maceta esa para que vuelva a crecer fuerte y nos dé bastantes flores y todo. O sea que ahora vamos a hablar de lo que es el mantenimiento y acá atentos para los que ya tienen lotos y quieren saber cómo mantenerlos. Esto lo que vamos a hacer es primero ir desarmando todo nuestro ecosistema. Vamos a sacar todas las plantitas. Las vamos a ir poniendo para otro lado. Ahí ven nosotros tenemos también esta que no sé si es un jacinto de río o qué. Pero bueno sacamos todas las plantitas todo. Después pasamos a sacar todo el agua con cuidado. Azucena. Ah Azucena de río. Pasamos a sacar todo el agua. Acá ahí van a ir los pececitos y reservamos todo eso. Acá es que tenemos que agarrar todo este macetón y darlo vuelta entero. Así que caiga todo ese pan de barro. Y ahí vamos a empezar a sacar todo lo que está feo. Como esto va a haber un montón de cosas feas. Y vamos a encontrar que hay una cantidad de loto impresionante. ¿Qué vamos a hacer con esto? Nosotros vamos a necesitar el que más les guste, el que más grande esté, el que más sano, el que les parezca. Lo vamos a elegir y ese va a ser el único que vamos a poner de vuelta en nuestra maceta. Y de vuelta todos los mismos pasos de siempre. Presentamos un poco de barro. Ponemos más barro. Y después ponemos todas nuestras plantitas. Ponemos agua y después nuestros pececitos. ¿Por qué solamente uno les decimos? Después lo otro lo que pueden hacer es o venderlo como hacemos nosotros. O se nos regalan a alguien. O lo plantan en otras macetas. Pero es importante que pongan solamente uno. Porque si no, esto crece mucho. Y si ponemos varios, después ya se van a empezar como a pisar solos. Se van a empezar como a robar nutrientes. Empiezan a competir. Es una maceta chica. No se preocupen. Pongan uno solo. Que esto va a ser más que suficiente. Y a los otros, aprovechenlos para compartir. Regálenlos, véndalos, hagan lo que quieran. Lo que tengan ganas. Pueden poner otros lotos. Porque también una cosa que es importante es saber que el loto, generalmente, si ustedes van a comprar uno, háganlo de rizoma. No de semilla. Hay muchas veces que venden semillas online, pero el tema es que las semillas generalmente son estériles. No te van a generar una planta. Y además, las que sí generan una planta, te tardan todo un año en dar flor. Todo el primer año no te van a dar flor. Y al siguiente van a empezar a dar con suerte. Capaz que pasan dos años y no te da flores. Porque también puede pasar eso. La naturaleza es misterio. Entonces, lo que sí conviene tener es directamente que sea un rizoma. Sí, sí, con uno basta. Ya está simple, gente. No sé, no empiecen a ir por las dudas que hubo dos, tres, qué sé yo. No hace falta. Con uno está. Vuelve a crecer todo. Todo este mantenimiento del loto, de sacar y hacer todo esto, se hace previo a que empiece a hacer el calor. Nosotros acá en Córdoba estamos en agosto ahora. En septiembre empieza la primavera. Entonces, esto se hace en agosto. Ya cuando ya empezó a tirar hojas del loto y empezó su actividad, ya estamos tarde. Ya ahí no lo toquen, no lo den vuelta, no lo limpien, no nada. Si se pasaron y ya empieza a hacer calor, ya está. Ya perdieron. También, también es si ustedes quieren lotos, también este es el momento de hacerlo. Porque ya después empieza la actividad del loto y ya no se venden, porque ya no se dividen, porque ya no se separan. O sea que también, si quieren un loto, este es el momento para que los consigan, para que los compren, para que le pidan a un amigo, lo que sea. Y lo que tienen que saber es que el ciclo del loto va desde el comienzo de la primavera hasta el final del verano. Al principio del primer año comienza a tirar sus primeras hojas. Y para la mitad del verano, cuando más calor hace, es cuando más flores va a estar tirando y más lindo se va a poner el loto. Por eso, tenerlo en lugares como, por ejemplo, una terraza, está todo más que bien, porque nos han consultado mucho acerca de si le hacía mal tener mucho calor. Pero en realidad, mientras más calor tiene el loto, mejor le va a ir. Bueno, y me parece que esto ya es todo por hoy. Ah, y lo otro es que, si les interesa, tenemos el club de plantas de Habitánica, que pueden darle clic al botón unirse. Ahí ustedes van a tener acceso al Discord de Habitánica, donde está toda la comunidad de Habitánica, y nos van a poder consultar acerca de sus plantas. Nos mandan, le sale esta manchita, le pasó tal cosa, y ahí les vamos resolviendo las dudas entre toda la comunidad. Las otras personas también le van respondiendo. Aparte de tener el asesoramiento continuo, también hay otros canales en donde sirven para otras cosas, como por ejemplo, hay uno que es para presumir plantas. Hay otro que es para hacer intercambio entre todos los que estén en lo que es el Discord, se pueden intercambiar plantas que uno tenga y el otro no. Y así, así que si les interesa, pueden darle clic a unirse. Sí, de esa forma nos ayudan a nosotros, y lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo. Bueno, creo que más o menos esto fue todo. Cualquier duda que tengan, las dejan en los comentarios, vamos a ir respondiendo a alguna de las cosas. Y esperamos que les haya servido el video. Si me sirvió, y les terminan dando flores en sus lotos, envíennos las fotos de las flores al Instagram, que nos encuentran ahí como Habitánica. Bueno, y eso es todo por este video, espero que les sirva. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.